Aquí tienen, aquí tienen, aquí tienen, y para servirles, aquí estamos cualquier cosa, aquí estamos para servirles, ahí con todo y directamente, y que aquí estamos. Que tengan muchas decisiones. Y sigan en su casa, por favor, que les quito los bendiga. Cumpliendo con las medidas de higiene exigidas por la Secretaría de Salud en Tamaulipas, y en atención a lo establecido en el programa Adulto Activo, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparancruz, efectuó la entrega de despensas a beneficiarios de zonas vulnerables, destacando el compromiso de su gobierno con este importante sector de la sociedad. Las despensas a los adultos mayores, a los que están también registrados en los clubes de tercera edad, que son más de 8 mil abuelitos, y que estamos yendo casa por casa con las medidas de seguridad y de salud que tenemos que tener. Para atender a los que más lo necesitan. La alcaldesa destacó que, pese a la contingencia del coronavirus, continúan con el desarrollo de acciones de mejora para la ciudad, así como la continuidad de programas de beneficio de sectores que más lo requieren, llevando hasta el momento cerca de 12 mil canastas básicas entregadas en su domicilio, a un promedio de 6 mil abuelitos, bajo todas las medidas de prevención sanitaria. Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.